A tres años de aprobar la Ley Olimpia en Guanajuato, los agentes del Ministerio Público no han sido capacitados en la materia, lo que ha llevado al Archivo de Carpetas de Investigación. Así lo denunció el colectivo La Regla Rota en Salamanca. Si no están preparados, tú llegas al Ministerio Público y no tienen una preparación como tal, aun cuando ya en el Estado ya se aprobó la ley del ciberacoso. Por ejemplo, la Ley Olimpia es parte de lo que abarca. La Ley Olimpia abarca muchos aspectos penales en esta parte de lo que es ciberacoso, lo que es los delitos digitales. Entonces todo esto lo abarca la Ley Olimpia, pero si tú llegas con el Ministerio Público tienen un total desconocimiento. Entonces necesitamos que haya una capacitación a los agentes del Ministerio Público para que sepan cómo atender este tipo de denuncias, porque como siempre llegamos y es una revictimización, aparte un desconocimiento de la ley total, y ellos dicen que si no hay golpes o si no hay lesiones, entonces no avanzarán. De abril del 2020 a abril del año pasado, la Fiscalía General del Estado abrió 735 carpetas de investigación por la afectación a la intimidad, sin embargo pocas han llegado a una sentencia. Sí, no, y es que mientras no haya una capacitación como tal, pues tan solo ahorita ve la revuelta que se está haciendo por los libros de texto gratuito, porque hablan de equidad de género, porque nos hablan de sexualidad, y ve toda la revuelta que se ha hecho. Entonces desde ahí te das cuenta que como sociedad, cómo estamos tan arcalcos. Entonces el Ministerio Público, Fiscalía, o sea, te digo, tienen que tener una capacitación que no la tienen, o sea, que no existe. Por eso cuando las feministas exigimos que exista la perspectiva de género, nos toman como exageradas, como locas, porque no tienen ni idea ni desconocen totalmente. Señalaron que es urgente que los agentes se capaciten para que sepan atender este tipo de denuncias, después la falta de pericia de las autoridades ha derivado en que estas denuncias de violencia digital se archiven y queden impunes.